Bueno Juan, un remate interesante en cantidad, en calidad y también en cuanto al calor. Hoy un día pero agotado. Sí, realmente que sí Mauricio, tenés toda la razón del mundo. El día ha sido bravo, pero realmente hubo viento y al haber un poco de viento, el calor se soporta un poco más. Así que gracias a Dios tuvimos viento. Yo te digo la verdad, se trabajó pero hoy muy bien, conforme y sabés qué pasa. Terminado la jornada, terminó el remate y veo que la hacienda está bien. Si se carga enseguida, viste, en lo más rápido, digamos, en el día de hoy y parte de mañana, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Las dos, sí, las dos, muy caluros. Ayer a la tarde realmente trabajaron muy bien los bomberos, se regaron, se mojó la hacienda y bueno, los pillichos y todo, así que todo muy bien. Las puntas del remate me parece lo más destacado, los vientres y la hacienda a la balanza y con un ternero equilibrado en cuanto a valor. Normal, normal. Los valores del ternero yo considero, tanto en los villitos, el ternero, las vaquillones y en la ternera, los valores normales de plaza. Lo que estoy muy conforme, realmente con todo el vientre parido, digamos, toda la vaca con cría y todo lo peñado. Realmente que es una vaca muy linda, una verdinangus negro y colorado, de mucha caja, muy buen estado, con un plazo más que normal, 60 días, pero una hacienda en muy buen estado y comparición toda otoño. Realmente que los valores, para mí, son muy satisfactorios. Hacía mucho que no podíamos ver vender una vaquillona con garantía en 30.000 pesos y hoy se dio. Hoy se dio, 30.300, 30.200. Y vaca con cría, casi 16.000 pesos lo que pisa, también fueron las puntas de los vientres. Así que realmente estoy muy agradecido a los remitentes, muy agradecido a todos los compradores, a toda la gente que colaboró acá en Clarás y la pasamos muy bien. Y todo el trabajo de todo un equipo de Campos y Ganados, que están representados acá por el chamaco, pero me parece que la conjunción de toda la zona. Gracias, Martín García, viste, Nicolás Subarroca, el sobrino de Oscar, Oscar mismo que le da tanto empuje a toda la gente. Así que realmente yo muy agradecido a Campos y Ganados, a todos los remitentes, a todos los compradores, que nos acompañaron en esta linda jornada. Con calor, pero bueno, estamos en verano y hay que pasarnos la feria. Gracias, Juan, como siempre. Gracias a ustedes, Mauricio, por estar, por acompañarnos realmente, venirte desde Tandil para venir a cubrir este hermoso remate. Muchas gracias a toda tu audiencia. Un saludo muy grande.